Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Gracias por acompañarnos y por amanecer con nosotros. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Nuestro invitado al día de hoy es Cristian Cifrián. Bienvenido. Cristian, Cristian tiene muchas cosas para contarnos porque Cristian es director de cine, además tiene una historia. Primero vamos a arrancar preguntándole sobre su apellido, Cipriani, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue su llegada a Colombia desde hace cuantas generaciones? No, en realidad no es un stage name, que es como el nombre artístico que utilizan algunos artistas. Yo, de verdad, mi apellido es Cipriani por parte de mi papá y Restrepo por parte de mi mamá. Bueno, tú siendo director de cine, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Tu estilo al vestirte? ¿Cómo manejas tus rutinas? Pues el estilo depende también de lo que estemos grabando y de lo que estemos produciendo, porque es un estilo en donde definitivamente si estamos grabando una serie en especial, vamos con esa línea de vestuario porque todo el día estamos trabajando en diferentes producciones. Entonces depende de él. Siempre estamos cambiando y reinventándonos. Además hago televisión hace 18 años, entonces normalmente todos los días, por lo menos, estoy una hora al aire. Entonces hay que ir cambiando el vestuario. El tema, por ejemplo, de estudiar cine o de cómo el cine llegó a su vida, porque usted es diseñador gráfico, fue empírico, ¿no? Cuéntenos un poquito, digamos, de una experiencia de cómo se aprende de alguna manera sin necesidad de ir a una universidad, sino viendo un poco lo que pasa detrás de cámaras, tras bambalinas, todo. Por ejemplo, ahora que estoy aquí con ustedes, él necesita de él y él necesita de ella y ella necesita a la gente del máster y el máster necesita a la gente de los editores y de la producción. Lo que yo hice fue combinar todo lo que se tenía que hacer para sacar un producto final y aprender de todos los artes. Desde la edición, desde la producción, desde el formato, desde la negociación del formato con los clientes compradores, desde la actuación, desde todos los campos. Entonces lo que hice fue no sumergirme en una sola área, sino aprender a hacerlo todo. Y aprendiendo a hacerlo todo no necesito de nadie, porque soy autosuficiente para cualquier proyecto que yo quiera hacer. En Instagram hemos visto que te gustan mucho los animales, los perros, las mascotas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te gustan? Pues hay un debate entre los hombres cuando van a la casa de una chica y ella tiene gato o tiene perro. Entonces hay hombres de gatos, hay hombres de perros. Hay hombres emocionales, hay hombres racionales, hay hombres libros abiertos y libros cerrados. Entonces por sus gustos los conoceréis. Yo, por ejemplo, soy más de perros que de gatos. Más de perros que de gatos. Ah, porque me encantan las gatas. Y también me encantan los perros y las perros. Pues los gatos. Los perros, los perros, las gatas. El libro, hablemos un poco de su libro. Vemos que está en esta faceta de escritor también. La idea es que todos los productos audiovisuales para que se lleven a cabo tienen que ser avalados por un libro. Cuando le vendimos a Amazon la serie de La Santa, que fue la vida de mi ex esposa, fue avalado del primer libro. Y ahora tras Netflix estamos con el documental que se llama Ego, que ya va con el cuarto libro que es Quinta Dimensión. Entonces todos los documentales que nosotros hacemos para grandes superficies tienen que estar avalados en libros. Por eso llevamos cinco libros. Porque una empresa de documentales grandes no te compra ningún producto real si no está avalado en el producto escrito. Hablando otra vez de los animales, ¿cómo crees tú que nos ayudan ellos con nuestra estabilidad emocional y con nuestra energía? Cuando las personas deciden ser emocionales o racionales, deciden ser artistas, que son las personas que se expresan por medio del arte, y las racionales, que en este caso sería la señora que maneja el Excel o sería la que hace el presupuesto, que son racionales. Los animales, cuando estamos en una etapa de adolescencia, lo que hace es sacarnos nuestro lado sensible, vulnerable o artista. Entonces esa sensibilidad con los animales en temprana edad significa que vas a ir a la línea de lo emocional y de lo artístico. Cuando estamos pensando en una producción, como dice usted, de Netflix, para sacarla, para llevarla al exterior, para darle todo ese empuje que probablemente necesite una producción local, ¿cómo se hace? ¿Cómo son los contactos? ¿Cómo son esos contactos para llegar? Contémosle un poco a las personas que hacen este tipo de productos audiovisuales. Todo tiene que ver, todo parte desde la escritura, entonces desde la escritura lo que hacemos es que desarrollamos pilotos, y esos pilotos son proyectos pilotos que presentamos a clientes compradores potenciales que tienen una audiencia. Entonces, por ejemplo, el tema de Netflix y Amazon es un tema documental, pero por ejemplo los clientes compradores finales de otro tipo de productos hay que escribirlo todo y todo tiene que estar avalado en libros, o tiene que estar avalado en un paquete ya puntual que uno va a desarrollar para crear. Entonces le da uno la posibilidad de tener múltiples proyectos para múltiples clientes. Entonces no solamente ir y hacer un programa con la cámara, sino la capacidad de negociar con diferentes clientes para vender formatos. Cristian, muy interesante, muchas gracias por acompañarnos. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.